Música Ay Elías, aquí dicen urgente Si, si, este caso llegó ayer Ayer falleció a nuestra conserje Si, nuestro sentido pésame Prácticamente, no tiene familia Te preguntan Elías, que podemos hacer Claro, cuando el pregunta que podemos hacer Yo incluso lo llamé vía telefónica Porque la situación lo ameritaba Le dije, mira, haz una consulta rápida Por el WhatsApp, para ver Miren vecinos, vamos a salir adelante nosotros ¿Qué me refiero? Bueno, al tema, sabes La señora falleció Entonces, bueno, vamos a cremarla O vamos a comprar una parcela en el cementerio Quiero que lo asumiera el condominio Porque ella le dio, están muy conformes Con el trabajo que ella venía haciendo La persona que se ganó el cariño de la comunidad Y no tiene su familia Cómo acometer lo que viene ahora Hacer una primera consulta por WhatsApp Que luego tiene que ser refrendada Por supuesto, en una carta consulta Que hacemos en físico Y poder ser solidarios con esa familia Y encargarnos de todos los gastos funerarios ¿Cuál es el aprendizaje, Juancho? Que hay empresas en el mercado venezolano Que ofrecen pólizas funerarias Y son tremendamente económicas, accesibles Entonces, todo condominio debería tener asesorada Asegurada a su conserje Para que cuando estén en un trance de esto No sea una sola carrera, una sola corredera Incluso estas empresas ofrecen un monto Hasta, por ejemplo, 3 mil dólares Y si el gasto funerario básico Que es la cremación Cuesta 800 La familia recibe el restante Los 2 mil 200 dólares restantes Los reciben de manera constante y sonante Eso significa que ese es un buen apoyo Que se le brinda a la familia Cuando sufre una pérdida Para determinados gastos Que ellos tengan que hacer Entonces, si eso existe en el mercado asegurador Si es económico Si es accesible Que está esperando ese condominio Para tomar esta previsión Por eso es que hay que reunir siempre Un poquito más de dinero Que el que usamos en el gasto cotidiano Para poder hacer este tipo de compras Una bóliza funeraria Invertir en un sistema de seguridad Ese tipo de cosas debemos hacer La debemos pensar Como si fuéramos un país de 4 estaciones Que eso nos obliga A estar preparados para el invierno Para el verano Nosotros no tenemos esa realidad Bueno, preparémonos Para las circunstancias Del delito Del terremoto De la ausencia Del servicio de agua O de la muerte De nuestra concedencia ¡Suscríbete al canal!